Vamos a ver si recuerdan esta canción Quiero escucharla, es muy fuerte La vida pasa y el tiempo vuela La distancia no se acorda Al contrario me envenena Y me parte el corazón Me parte el corazón Bien Las madrugadas son que fue que atrever Los recuerdos que amenazan Y me enclajan por la espalda Tantas dudas, tantas dudas ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se dejó entre nosotros? ¿Quién te llenó de primadres? Esos ojos Que no me saben mentir No me saben mentir Que no me pueden mentir Dime que Después me quedaré callado Seré parte de tu pasado Y tan solo es un seré Fuente Dime de quién Arranca esta maldita duda Y sálvame de la locura Después me alejaré Yo me alejaré Vamos a hablar Eso es, auditorio nacional ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? Que se metió Que se metió Entre nosotros Que el leyendo de primavera Esos ojos Que no me saben mentir Que no me saben mentir Que no me pueden mentir Que no me pueden mentir Dime de quién Después me quedaré callado Seré parte de tu pasado Tan solo es un seré Dime de quién Arranca esta maldita duda Y sálvame de la locura Después me alejaré Yo me alejaré Yo me alejaré